Digamos que si se produce la gran ofensiva ucraniana, según tú dices que va a ser un fracaso, la siguiente ofensiva de Rusia será ya la definitiva después de todos los errores estratégicos que se ha visto que han cometido y sobre todo de las quejas que tenían los mercenarios de la Warner con los ejércitos regulares y con los generales, diciendo que primero que no tenían los recursos adecuados y luego les acusaban a los generales rusos de que eran bastante cobardes a la hora de tomar una decisión contundente para acabar con la guerra. Bueno, hay que entender que el líder de Wagner está tratando de subir su profile, no sé, su fama dentro de Rusia y también dentro de la misma Ucrania porque tiene aspiraciones políticas. Dice que quiere ser hasta el futuro hasta presidente de Ucrania él, de una Ucrania obviamente prorrusa en el futuro. O sea que hay que tomar como grano de esas las cosas que dice porque lo hace para cuestión de propaganda, para darse el mismo rango y para darse publicidad para una carrera política futura. Lo que sí sabemos es esto, Wagner con la ayuda del ejército ruso está a punto de tomar, está ya en las últimas, de tomar la ciudad de Bakhmut, que es una ciudad fortificada, súper fortificada, que llevaba durante años y años y años desde 2014 súper fortificándose con túneles, con trincheras, etc. Y después de Bakhmut, una vez que caiga, solamente quedará Severonek, quedarán otras ciudades que están a unas cuantas kilómetros al oeste de Bakhmut. Y después de eso ya no queda nada. Eso es todo. Esas son las últimas líneas de defensa. Bakhmut es la primera línea de defensa, después está Ramón Severonek, otra línea de defensa y después ya no queda nada. Una vez que termine Rusia con acabar con esas dos líneas de defensa que quedan, ya lo demás es lo que nosotros decimos aquí en Estados Unidos, un free right, a la libre. Porque ya no va a haber más ciudades fortificadas. Lo que va a haber es unas trincheritas improvisadas o va a haber batallas sobre el campo descubierto. Eso le conviene muchísimo a Rusia, sobre la famosa Estepa, que no va a haber fortificaciones. O sea que estamos hablando que la guerra posiblemente se va a decidir en los próximos meses. Una vez que se seque el lodo, porque ahora lo que hay es lodo, una vez que se derrite toda la nieve. Todavía queda un lodo ahora enorme, todavía estamos en abril. Pero una vez que el sol termine de secar todo el lodo, estamos pensando para finales de mayo, precisamente, o principios de junio. Para esa época ahí se va a decidir la guerra, porque tanto Ucrania va a lanzar su ofensiva hacia el sur para romper el torredor a Crimea, como Rusia posiblemente va a lanzar 500.000 soldados y miles de tanques de una nueva fuerza aérea que la ha reacondicionado para tomar todo el Donbass. Y una vez que se toma el Donbass ya posiblemente no hay nada que le quiten que lleguen aquí ya. Me queda muy claro. Don Ron, muchísimas gracias por haber estado aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Adiós.